Y ahora que viene esta ola de calor, ya hemos hablado de utilizar el patio de atrás, pero ¿qué tal una alberca? Bueno, sabemos que muchos tienen de esas albercas inflables que se ponen solamente durante cierta temporada y que si tienes el suficiente lugar y espacio donde no pueda ser observado por los vecinos, puede ser un excelente lugar, pero si no hay múltiples albercas o lugares que tienen las albercas abiertas hasta noche y una vez que los niños se hayan retirado, aprovechar una alberca puede ser algo mucho, muy placentero. Recuerda que el agua ayuda a que el peso corporal se modifique, al menos la percepción de este y entonces se puede permitir hacer posiciones que fuera del agua es muy complicado, incluso imposible poder llegar a hacer. Entonces, el agua aparte podrá servir de sensaciones nuevas y ¿qué tal si aprovechas en la alberca? Siempre hay unos, en este momento no tengo presente el nombre, pero ¿por dónde sale el agua de la alberca? Sí, en los jacuzzis, ¿no? Que sale la presión. Los jacuzzis también que sale la presión, esas estructuras redondas que más adelante voy a recordar el nombre, estoy segura de ello, pero bueno, te puedes poner frente a los inyectores del agua y entonces también podrá servir de que esté estimulando a la mujer mientras tú puedas andar por ahí, por otro lugar. Hay miles de trampas que se pueden utilizar, no necesitan estar desnudos, hay una parte muy, muy importante es la creatividad, por supuesto, y de nuevo cuéntate, decimos, no dejes de lado el respeto porque puede haber menores alrededor, pero si no los hay, por supuesto que disfruta. Hay muchas albercas que aparte tienen así como áreas un poquito más oscuras y separadas, entonces créeme lo que puede ser, muy divertido y aparte muy, muy placentero. ¿Has experimentado en una alberca, Bini? Pues en relaciones sexuales, no, nunca en una alberca. No, te queda de tarea. Me queda de tarea. Y he estado en varios lugares donde hay albercas así, recuerdo en Costa Rica hay un área de spas donde las aguas son termales y es muy agradable estar ahí porque de hecho algunas aumentan la presión al disminuir el diámetro de los tubos por los que van pasando y sí, se siente riquísimo. Es un masaje, ¿no? Toda la espalda, la cintura, lo siento. Y no, no se me había ocurrido, pero sí había gente, tendría que ser. Sí, es que imagínate si ese masaje se siente así en la espalda, cómo se sentirá en los genitales. Esas son cosas que hay que experimentar y siempre tener presente cómo se sentirá eso. Y con una regadera de esas de velocidades, ¿no? Sí, claro, también puedes experimentarlo. El agua es tan placentera en múltiples dimensiones. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.